Música Fundación Terra a través del programa mundial de alimentos dice presente con la merienda escolar duplicando la cobertura en 85 centros educativos en 7 departamentos Esto permite que los niños puedan tener una capacidad con su estomadito lleno una capacidad de aprender mejor las clases y las instrucciones de los profesores Llevamos 15 años este proyecto, hemos atendido un millón y medio de meriendas escolares junto con PMA, con el programa mundial de alimentos que nos sentimos satisfechos que hemos apoyado muchísimo con el tema Ambas organizaciones reafirman su compromiso a través del cual han logrado llevar alimentación a más de 15 mil niños y niñas Con Grupo Terra ha distribuido unos mil, un millón, 500 mil raciones a unos 15 mil niños y niñas Un niño o una niña con hambre no puede aprender Fundación Terra decidió aportar un complemento adicional de leche, huevos y vegetales para mejorar la nutrición del escolar Barriga llena, corazón contento decía alguien por ahí, así que eso es parte integral de lo que estamos tratando de hacer O sea, de que el niño, y está probado que un niño con su estomadito lleno, con su alimento Percibe mejor las cosas, se concentra más en la educación, lo que le están diciendo Y eso es parte integral de la educación de los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!